En el amanecer de la sabana, la caza está a punto de comenzar. El guepardo, la máquina de velocidad viviente, se prepara para el sprint. Los impalas, gráciles y alertas, pero ajenos al peligro inminente. Y arranca. La persecución es un espectáculo de agilidad y potencia. En cuestión de segundos, la distancia se acorta. La captura es inevitable. El guepardo, sinónimo de velocidad letal. No olvides dejar tu life.